1, 2, 1, 2, 3, 4 Si el año pasado tuvimos problemas Quizás en el año tendríamos más Si el año pasado tuvimos problemas Quizás en el año tendríamos más Pero no se apunta que en la Navidad A la vuelta no es que no está Pero no se apunta que en la Navidad A la vuelta no es que no está ¡Vamos pa' aquí! ¡Vamos pa' allá! ¡Todo Puerto Rico! A comer pastel, a comer de hecho Arroz, pan, choc, y llave de roque Venga, amor, sí, ya venga de todo Y que no se sabe Olvidemos Y que no se sabe Y que no se sabe En el tiempo de enero a noviembre Sombra el tiempo pa' trabajar En el tiempo de enero a noviembre Sombra el tiempo pa' trabajar Y que no se sabe En el año tendríamos que en diciembre Es una chapa de ciudad Y no también no viene de diciembre En el año tendríamos que en la Navidad ¡Vamos pa' aquí! ¡Vamos pa' allá! ¡Vamos pa' allá! ¡Todo Puerto Rico! A comer pastel, a comer de hecho Arroz, pan, choc, y llave de roque Venga, amor, sí, ya venga de todo Y que se sabe Olvidemos Y que se sabe Ya no se lo Y que se sabe Y yo repito pa' que se pare y baile, que la fiesta va a comenzar. Vamos pa' aquí, o no, vamos pa' allá. A los terceros, a los terceros en la casa, yo lo quiero ver gozar. Vamos pa' aquí, o no, vamos pa' allá. Oye, ven, y a comer pastel, y a comer lechón, y que no se acabe a vendernos con tu ex. Vamos pa' aquí, o no, vamos pa' allá. Yo te digo que sigamos compadre, oiga.